Diseñé una cámara gigante y esta es la segunda parte, quédate para ver todo el proceso. Una vez ensamblada la parte trasera en el primer video es hora de enfocarnos enfrente. Para esta parte empecé haciendo el diseño de lente en secciones, estas partes necesitan tener la medida ideal para que por dentro podamos colocar una cámara real de tamaño estándar, además estas deben contar con una buena estructura y soportar el peso. Como verán hice algunos detalles que lleva la cámara, como el grabado de los números y esta cubierta de lente que básicamente funciona como parasol, para poder imprimirla la dividí en tres. Como les comenté en la primera parte tratamos de plasmar cada pequeño detalle de una cámara real, es por eso que también le imprimimos sus botoncillos de arriba, estas dos piezas grandes se pueden adaptar para girar. Y darle un poco de realismo, al igual que estos detalles fabricamos algunos otros para la parte trasera. Algunos detalles son pintados y otros adhesivos. Como resultado podemos obtener una mejor apariencia. Si te está gustando el video no olvides suscribirte y además seguirnos en Facebook si te interesa algún diseño personalizado. También haremos cursos próximamente para que aprendas a modelar en 3D. Por fin, tenemos todo impreso en 3D y así se vería el diseño explosionado de todas y cada una de las partes. Perdón, faltaban estos botones. Ahora sí vamos a ensamblar la parte frontal de la cámara. Para realizar todo el ensamblo utilizamos tornillería tipo Allen M3 y M4 en diferentes longitudes. Por cierto, si estás interesado en replicar este grandioso proyecto te estaré dejando el link de descarga en la descripción. Y ahí podrás encontrar tanto las ayudas visuales como todo lo necesario para hacerlo tú mismo. Toda esta parte fue diseñada para que la cámara real que pongamos quede a la altura de nuestra cabeza y por ende a la altura de nuestros ojos. Como verán en pantalla, al seccionar todas las partes añadí una especie de pestañas para que éstas ensamblen. Y aunque añadí varios barrenos no fue necesario colocar todos los tornillos ya que intercalándolos queda muy firme. Para esta parte de la cámara añadí este hueco para conectar el botón de la cámara grande con el control de la cámara real. Esta adaptación nos permitirá presionar el botón por la parte de afuera y tomar fotos sin necesidad de manipular la cámara por dentro. Esto se logró de una manera muy simple pero efectiva, modificando el botón para colocar un tornillo. Y este a su vez regulará la distancia entre el botón real y el botón impreso. Además por dentro se añadieron un par de resortes para que al presionarlo éste regrese a su posición original. Sin duda alguna haciendo un posprocesado este proyecto tomará una estética de 10. Si tú eres bueno lijando y pintando y además quieres replicarla, no olvides etiquetarnos en nuestras redes mostrando la tuya. Estaré encantado de ver los resultados. Por último y lo más importante, justo aquí va la cámara conectada al botón y a la pantalla. Por aquí añadimos otros detalles de un modelo Sony para darle más realismo. Si tienes alguna duda déjamelo saber en los comentarios. Como siempre gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Aquí te dejo algunas tomas utilizándolas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.